buen día mi gente miren qué preciosura tenemos hoy con este mar que dios nos ha regalado a nosotros para que saquemos beneficio de él sin dañarlo nos encontramos aquí una vez más gracias a él en la balsa llamada yo yo vamos a hacer un vídeo vamos a hacer un videito aquí dando a demostrar cómo uno puede avanzar rápidamente tratando de conseguir la blanquilla es un vídeo que va para la página del duro puñetazo allá en puerto rico con las bendiciones de dios vamos a ver qué nos toca ahora con este tipo de técnica vamos a darle modale vamos a ver no se me desespere camarada no se me desespere cuando yo le diga vengan vengan ahí se pueden ver los dorados que van cruzando usted no lo van a ver pero se están viendo ahí vamos a ver vamos a ver vamos a ver eso no es trampa que hacemos eso es para poder avanzar porque el día es bastante bastante largo en cuanto a trabajo entonces así es como podemos avanzar un poco subiendo esta atarraya le queremos mandar un saludito especial al duro puñetazo al señor mervin serrano señores hay en pr a su esposa verónica nieve a su hija katy un saludito también para los demás compañeros allá en puerto rico y aquí en república dominicana también miren ahí como ese señor subió una 25 30 libras más o menos de blanquilla en vez de estar tirando anzuelito eso lo que hacemos que sean tres o cuatro lanzadas y ya nos vamos con esa cantidad pero ahí todavía quedan bastante alrededor de la balsa eso no fue que la atarraya llegó al fondo no y pueden ver un vistazo 360 grados y ahí rumbo al este señores aquí estamos hablando de que ya llevamos más de 200 libras de dorado eso adelante tiene un buen poco y por allá atrás tenemos las ranquillas y al señor el bien que está preparándose otra vez si usted puede agarrar la calnaute y tirársela sería un éxito melvin estas son formas que tenemos nosotros de pesca tenemos varias formas para pescar la blanquilla seriola riboleana nombre científico para que vayan sabiendo mi gente duvaliel mire ahí yo yo mire ahí mire su balsa y yo yo para que usted me ayudó a tirar dele men dele cójalo ahí dele ahí dele lanza vamos allá ese hombre está profesional con su bikini ahí este video lo pueden disfrutar a través del canal de youtube el duro puñetazo de la pesca para conseguirlo poner el título todo en letra mayúscula mi gente así que ya ustedes saben ahí viene ahí viene otra vez ustedes ven ya con esos dos lanzazos nosotros tenemos que tampoco nos conviene dejar la balsa pelada ya que esa blanquilla traen a los dorados también aquí cogimos 20 dorados más o menos en esta balsa lo pueden ver cuando le queremos ver tiempo a la balsa con el palito ahí el palito el palito ahí el palito y la pluma hay una técnica ya muy conocida con eso también sacamos dorados cuando ellos vienen ahí cerca del bote le damos en la madre como dice un amigo mío ahí de tamañito el duro puñetazo de la pesca ahí en puerto rico el señor Melvin Serrano su esposa Verónica su hija Katy ahí detrás se pueden ver unos doraditos que van cruzando eso están algo mañoso como decimos se fueron se hundieron pero ahorita le pasamos otra vez si quieren a las 4 de la tarde por ahí regresamos por aquí señores esto apenas es la quinta balsa que vemos ya ustedes saben la cantidad de mercancía que tenemos vamos a ver si quieren ellos se fueron haga el intento pero se fueron la cogieron el señor Elvin dice que la cogió uno ahí viene uno pequeño ese un doradito que el hijo mío come cuatro veces de ahí no come nueve veces bueno mi gente así nos despedimos ya ustedes saben espero que les guste el video síganos en el canal de YouTube el duro puñetazo de la pesca señor Melvin serrano la cabeza ahí pueden ver que andan dos doraditos aún ahí se ven se lanza otra vez van hacia allá pero parece que ahí lo agarró uno vamos arriba señor el pelo fino eso viene bien eh ¡Gracias!